Y cerramos, dale. Sí, en un tiempo en que usted mismo afirma que cada vez más lectores se fugen hacia leer los periódicos en Internet, ¿usted cree que los periódicos pueden llegar a desaparecer, como en el formato en papel, y que nosotros como estudiantes de periodismo debemos prepararnos para ser periodistas digitales, por así decirlo? Mirá, has tocado el tema que para mí es más importante hoy para el periodista. ¿Por qué? Porque el periodismo no ha resuelto todavía el problema existencial que tiene en este momento. ¿Cuál es ese problema? Ese problema es que los lectores se le van a Internet, el 93% de la información, esto está dicho por un organismo de las Naciones Unidas, el 93% de la información que circula en el mundo cierta, real y comprobable, la da el periodismo gráfico. No la televisión, no la radio, no Internet. Ahora bien, las fuentes de financiación de ese periodismo gráfico están en el papel impreso. La publicidad tiene un costo importante. Ahora, si los lectores vacían el periodismo gráfico y se van a Internet, todavía no está elaborado, todavía no está definido cuál va a ser el mecanismo de financiación de Internet. Con lo cual, las empresas periodísticas van a quedarse sin la financiación de lo que le daba por lo menos la intención de la excelencia y van a tener que ir a un periodismo donde la financiación es solo el 10% de lo que tienen los medios gráficos. ¿Cómo? Porque ese 93% de información confiable tiene una necesidad de financiación X importante. Tienen que poner equipos a trabajar, a chequear, equipos que están trabajando en temas que se van a publicar dentro de tres meses. ¿Cómo se lleva eso a Internet? O Internet va a ser solo un medio de información, digamos, básica, corta, breve, de lo que pasó en el día y todavía quedarán los diarios con el análisis más profundo, con la investigación más profunda. Eso es un tema que los diarios no han elaborado en el mundo, en la Argentina, en el mundo no han elaborado y la verdad que es el desafío más grande que tiene hoy porque está en juego si la información que vamos a tener en el futuro es confiable o no.